Ante la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la vida social y económica, diversas empresas farmacéuticas, gobiernos, universidades e institutos de salud están en una carrera por encontrar una vacuna que logre combatir al virus SARS-CoV-2. ¿Cómo van los avances para tener una cura? Así está la cosa. Hay más de 130 intentos de vacunas en desarrollo contra el nuevo coronavirus, de las cuales cerca de 10 están siendo probadas en humanos. Regularmente, el desarrollo de una vacuna tarda entre 5 y 7 años, pero ante la rápida propagación de la epidemia, la mayoría de estas compañías actualizaron sus respectivos ensayos de las etapas exploratoria y preclínica entre marzo y abril en animales como simios y rabas, y aceleraron el proceso para continuar con las pruebas en etapa clínica con decenas, centenas y hasta miles de humanos entre mayo y septiembre. Dicha fase suele tomar otros 6 u 8 meses, pero las empresas se han mostrado optimistas de apresurar la marcha para poner la vacuna a revisión reglamentaria y aprobación por parte de las autoridades de salud y su posterior fabricación masiva y distribución. De este modo, siendo optimistas y con todos los esfuerzos extraordinarios, una posible vacuna para personal de salud podría estar lista a finales de 2020, mientras que para un público más extendido hasta 2021, sin que sea de acceso universal todavía, por lo que los organismos internacionales deberán intervenir para abogar por una distribución más equitativa. ¡Así está la cosa!